Estamos en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El Estadio Nacional y todo el parque que tiene alrededor ha sido remozado. Hay preocupación por el estado de avance. Recorrimos junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, para ver el real estado que tiene hoy día el Estadio Nacional. 15 kilómetros de ciclovías, 3 canchas de fútbol de pasto sintético, 7 multicanchas, 4 canchas de pasto natural, 77 nuevos camarines son parte de la herencia que dejarán las 64 hectáreas que forman el nuevo Parque Estadio Nacional. El legado de tener infraestructura de calidad, el legado de tener acceso, el legado de compartir, de integrarnos. En el Parque Estadio Nacional se disputarán 30 disciplinas y albergarán a más de 5.000 deportistas. Si bien la obra gruesa avanza rápido, aún falta el ingreso de la Corporación de Santiago 2023 para condicionar los recintos según las necesidades de cada disciplina. Ese es el tiempo que debemos hoy día también estar cautelando para que efectivamente, dada la gran cantidad de escenarios y de actividades, tengamos absolutamente resueltas. El Parque Estadio Nacional buscará ser el centro polideportivo de nuestro país. Pero cuando los juegos hayan concluido, para el ministro, el desafío será la convivencia entre un deporte y el otro. Es un desafío que nos debe involucrar a todos. En nosotros gestionarlo, por cierto, en que haya ojalá un partido de Copa Davis y que también estén en un evento del hockey. Los Juegos Panamericanos serán el segundo evento deportivo más importante que nuestro país ha organizado. Un buen desempeño podría influir en el deseo de albergar el Mundial 2030. Ya hemos tenido reuniones junto a los ministros y a los presidentes de las federaciones, también vecinas, donde integramos este sueño, este sueño colectivo de Juntos 2030. Y que creo yo que, claro, estos recintos y sus mejoras claramente también apuntan a poder desarrollar otras nuevas actividades. Chile está capacitado, creo que además lo ha hecho. Cada vez más aumenta el entusiasmo, la efervescencia por acercarse a lo que va a ser este lindo punto de encuentro. Son más de 18 mil millones de pesos invertidos en el principal reducto deportivo del país y que espera abrir sus puertas a la comunidad el 20 de octubre, cuando comience la gran fiesta panamericana. ¡Gracias!